hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer otra mezclita con el sote ya saben son peticiones de personas que viven en eeuu y no tienen acceso a jabón león o torre o bish o aux y entonces vamos a hacer algunas peticiones para esas personas que me están pidiendo con los jaboncitos que venden allá esta es una petición yo lo único que estoy agregando es este pero pueden agregar a ustedes una acción del color que quieran que quede su mezcla entonces vamos a usarlo aquí como saben aquí el chiste es potencializar su jabón líquido porque por lo regular el que ese trabajo el trabajo más pesado es el de polvo entonces vamos a usar un jabón citó de estos al que tienen acceso ahí en eeuu yo voy a ocupar de aquí 200 gramos de jabón de barra y un litro de agua hirviendo voy a rayar mi jabón y ya regresó ya rayé mi jabón sote y le voy a colocar un litro de agua hirviendo este sí hay que dejarlo porque recuerden que el jabón sote al tener tanta grasa se apelmaza y tarda más para deshacerse miren entonces vamos a dejarlo que se disuelva solito y ya regresamos para seguir con la receta ya se disolvió por completo mi jabón y voy a agregar el jabón salvo a éste si tienen acceso allá entonces éste es el que vamos a ocupar este a diferencia del maestro limpio este trae puntitos verdes una y dos tazas y 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 Tiene un rosado ahí muy bonito y acá está así voy a agregar mi jabón líquido una taza Ahí está Recuerden que este jabón tiene un montón de colorantes, no limpio pero Voy a agregar un litro de agua fría Voy a agregar otro litro más Ya que está así la voy a vaciar Así está de intenso el rojo Pero el olor que le va a quedar es el de la acción porque recuerden que el salvo multiusos no tiene aroma Y vamos a dejarla que repose Bueno pues ya regresamos, ya reposó nuestra mezcla, se asentó la espuma y pues así nos quedó Ya la voy a envasar pero se las voy a enseñar antes Miren Quedó como un jabón líquido Así bien bonita ya saben ¿Suscríbete al corazón? ¿Cuál es la forma? ¡Pues yo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! entonces ya la voy a envasar no le voy a aumentar agua me gusta el espesor de la mezcla porque pues es un jabón líquido pues así queda un jabón líquido entonces a mí me gusta así y pues así lo voy a dejar entonces fíjense lo vacío y pues así lo voy a poner y bueno pues ahí está la mezclita nos salieron todos esos litros aquí nos salió un poquito menos porque recuerden que sólo ocupé una taza de jabón líquido pero esta fue una petición si lo quieren hacer para venta esta sí les recomiendo que den no sé la botella de alitro en 30 pesos para que a ustedes les convenga pero pues de 30 pesos a 100 que cuesta oa 70 oa 60 pues sigue siendo una buena ganancia y a la gente que lo compra pues sigue siendo una buena inversión entonces los dejo cuídense mucho nos vemos para la próxima no olviden dejarme aquí abajo sus comentarios sus dudas quejas o sugerencias y para la hermosa de california y todas aquellas que me están pidiendo jabones para trastes para eeuu pero hechos con sote ahí está espero la espero la mezclita sea de su agrado nos vemos para la próxima cuídense mucho bye